Y a ver si no sueno demasiado aberrantemente pretencioso, pero... Adelante. Sí, pero... pero saber ver una película. Claro. Ese es el problema, cuando lo hice saber ver una película. Porque esto que estoy mencionando también de Barbie... Perdón, pero es como saber ver una pintura o escuchar un tema musical, pues... Ah, que es fundamental, pero justo voy a eso. Porque esto me remite a la manera en la que los públicos se enfrentan al arte contemporáneo. Es decir, una obra que está ausente la técnica, por ejemplo, en el caso del arte contemporáneo, en muchas obras de arte contemporáneo, o lo que se le llama el rubro de arte contemporáneo, técnicamente están vacías. Lo voy a poner así. Como lo menciona este youtuber García Villarán, se le llama Amparte. Es decir, tú puedes hacer obras de arte con cualquier artefacto. No hay que... no hay que violentar la materia para hacer una nueva composición. Este, una nueva dimórfosis. Y no solamente un discurso con el cual lees, ¿no? Ese es el punto. Van y lo ponen en el museo, y entonces se tiene que hacer alrededor de ese artefacto una discursiva, un montón de cosas filosóficas para nutrir esa obra. Es decir, ahí se están haciendo idealismos respecto a la obra. Entonces, no hay nada que... Entonces, una manera de enfrentar este tipo... Que las audiencias puedan enfrentar este tipo de obras es a través de hacer un análisis, un análisis diamérico. Es decir, que tú puedas, en A, puedas entender perfectamente cómo está traducido en B. O cómo perfilaron estas partes filosóficas. Y cómo la perfilaron y cómo estilaron para que quede traducido en la obra. Eso es lo que por lo menos una persona tendría que ponerse a pensar. De otra manera, te van a mangonear. Bueno, yo lo sé, es muy complicado. O sea, yo para llegar a este tipo de cosas que apenas las estoy viendo, apenas las estoy estudiando. De hecho, mi canal no es como tal de divulgación. Es más de entretenimiento. Sin embargo, trato de meter algunos contenidos que por lo menos estén sí bien analizados. Pero apenas estoy llegando yo a esto y me he tardado. Me han tardado en encontrar las escuelas, las herramientas, etc. Entonces, yo sé que para la audiencia es complicado. Precisamente por eso es muy sencillo que puedan mangonear en el cine con lo que sea. Con cualquier cosa. Y efectivamente utilizar la película de manera súper reducida a estas clases prácticamente cine didáctico. Donde yo te voy a enseñar qué es la moral. Y directamente hacen ese tipo de obras. Que quedan unas obras, no quiero que censuremos, pero son unas obras de... Son obras prácticamente vacías donde están con la batuta diciéndote, mira, esto es bueno, esto es malo. Tú dices esto, pues estás mal. Tú dices esto otro, vas a estar mal. Y estos son los empoderados. Tú no. Tú ya tuviste tu tiempo. Entonces te están enseñando, son como clases. Y entonces el público, las audiencias son víctimas de esta parte. Entonces estamos en un muy mal tiempo para el cine. Y al mismo tiempo no, porque el cine se está haciendo de todo. Pero el que acapara en los medios, que siempre va a ser más popular, son estos cines de masas. Voy a sumar a Eric, a lo mejor no sí esté de acuerdo, pero creo yo que sí va a estar. No venimos aquí a dar lecciones de nada, pero sí a mostrar, tratando de buscar un entramado más complejo en el cual necesitas herramientas. Tienes una lectura más clara de la realidad, o sea, de las expresiones de la realidad que están en el arte o en el entretenimiento. Incluso porque también no me parece que el entretenimiento sea algo despectivo, siempre y cuando tengo una función específica. Pero digo, para que no piensen que llegamos aquí a dar con nosotros eso que estamos señalando lecciones de inteligencia, sino que podemos observar una realidad más elaborada. Y te voy a llevar a una, alguna vez tuve una conversación con una amiga que hablábamos de...